Este mes de octubre se conmemora el Día de las Mascaradas Tradicionales Costarricenses. Esta es una tradición que inició con las festividades religiosas y que ha permanecido como parte importante de la cultura costarricense. Inicié haciendo una máscara en el colegio a los 12 años. En experiencia tengo 28 años. Hice una de los 16 años para un Halloween para yo vestirme de algo, según yo de Halloween. Yo empecé yo bailando la giganta y trayendo a mujeres a bailar la giganta porque es una tradición que yo siento y creo que es una de las más importantes en Costa Rica porque es en todo el país. Estoy muy orgullosa de ser una mujer mascarera. Saltamos de emoción de celebrar al máximo nuestras tradiciones. Recordá que para captar todos esos momentos que te llenan de felicidad y orgullo tenemos los mejores planes Ultra K. Conoce más en colbi.cr.